La Cámara de Representantes aprobó varias enmiendas a la Ley 40 de Patente Nacional, una de las que cayó como tremendo balde de agua fría a las organizaciones que agrupan a los pequeños y medianos comerciantes. La mayoría popular insiste en que las enmiendas fueron iniciativas del propio sector comercial y que uno de los propósitos es evitar la evasión de contribuciones mediante reportes de pérdidas por concepto de ventas. Representantes de varias organizaciones de comerciantes agotaron los últimos esfuerzos de cabildeo para convencer a la mayoría del Partido Popular en la Cámara que aprobara una enmienda a la Ley 40 de Patente Estatal para establecer que los comerciantes que le soliciten una dispensa al Departamento de Hacienda por haber tenido un año contributivo de pérdidas en ventas, queden exentos de pagar un diferencial de .05% del total correspondiente. Las organizaciones de comerciantes insistieron en que algunos negocios serán forzados a cerrar o despedir empleados si aparte de tener pérdidas en sus ventas, también tienen que pagar un .05% del total correspondiente a la patente estatal. Esto de lo que estamos hablando es de que a un ciudadano promedio que tiene pocos ingresos, el Estado le va a decir yo te voy a confiscar el 80% de tu ingreso, mientras tu vecino a lo mejor está pagando 39. Obviamente las empresas no pueden operar en un escenario como ese, y pues tienen dos opciones, cerrar o la opción que está dando ahora mismo la ley, que es vete entonces a Hacienda a que ellos determinen otra tasa. ¿Cuál tasa y cómo se va a tomar esa determinación? Nadie sabe. La presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, reconoció la necesidad de aprobar proyectos de recaudación de fondos, pero insistió en que no sea a costa de los pequeños y medianos comerciantes. Estamos claros en eso y todos queremos colaborar. Claro está, pero tengo que colaborar con las ministras que yo puedo hacerlo. Si tú me exiges algo que yo no pueda hacerlo, me vas a obligar a cerrar y es lo que no queremos. En tanto, el representante popular Rafael Tatito Hernández resaltó que tanto la ley 40 como las enmiendas aprobadas surgen de recomendaciones hechas por los propios miembros del sector comercial y tienen el propósito de aumentar los recaudos del gobierno que antes se perdían por motivo de la evasión contributiva. Garantizar que al que se le da la dispensa no sea un evasor, que al que se le da la dispensa sea una empresa que realmente no tiene los compromisos. Para agarrar claro de que no le da, pero es que no le da porque está pagando como tiene que pagarlo. No sea que no le dé y es que se está pagando de ahí el viandolio, el porché y obviamente lo gasto de la villa en Fajardo. Sin embargo, el representante Antonio Toñito Silva censuró que se etiquete a los comerciantes como evasores y destacó que una mejor acción hubiese sido eximir del pago de la patente a los comerciantes que tengan un nivel específico de pérdidas. Aunque lo bajaron de 0.02% a 0.05%, no deja de ser una persona que esté perdiendo dinero, que tenga un margen de ganancia tan poquito, que lo pueda llevar a pérdida ese porciento que se está aplicando y dejarle la discreción al Departamento de Hacienda, ¿por qué no la medida dice, mira, si tú cumples con estos parámetros, no vas a pagar? La Cámara también aprobó el proyecto que aumenta el porciento del Ibu destinado a los bonos Cofina para así elevar su margen prestatario. La minoría del PNP criticó la enmienda al afirmar que podría precipitar una degradación de su clasificación por parte de Moody's o que Standard & Poor's cambia incluso la perspectiva a una negativa.